Ya con la parte final diríamos, ¿no? Los últimos 40 minutos de este Bien Despiertos Mañana es el viernes con un montón de mensajes de la gente que se quiere llevar Las entradas para ver a Capanga Las entradas también para participar de la cena En los ámbitos 2x1 en Villa Carlos Paz Para ver el show, la gran peña de Fermín Checho Soluag Lo tenemos en un ratito Y también tenemos para espectáculos para disfrutar del fin de semana Como nos comentaba recién Ariel en el móvil Tengo muchos mensajes Mirá que lindo este mensaje Ay, se me fue Ah, acá está Dice, hola Alicia, feliz viernes ¿Por qué se me tildó a mí justo? ¿Por qué? Ahí está Hola Alicia, feliz viernes y un excelente fin de semana Aquí viendo tu programa desde mi trabajo Soy Gustavo ¿No sos vos, gorda? Ah, no Un compañero tuyo de la primaria en el Garzón Agulla Un fuerte abrazo Ay, vamos a ver la foto de Gustavo ¿Por qué no se puede ver? Ay, qué lindo Gustavo, te mando un beso enorme Qué lindo recordar esas épocas que teníamos en la época de la primaria Que disfrutábamos tanto ¿No? Bueno, hola dice gente linda Estoy viendo el programa Como siempre Quiero anotarme por los premios Soy Patricia Solís 466 Bueno, un montón de mensajes de gente que quiere participar Gracias Gus Que quieren participar en los sorteos Al 351-564-3885 Y ahora me voy al encuentro de él Lo voy a presentar porque después tengo algo que contarles del doctor Acosta Fuertes y aplausos Para recibir a Fermín Checho Soluara Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien Checho me ha enseñado a tocar la guitarra A cantar A cantar Y bueno, ahora estamos de... ¿Cómo es que se hace el punteo que me estás enseñando? ¿Punteo? ¿Cómo se llama? Punteo, punteo Eso es muy difícil Es muy difícil Pero antes de que empecemos a cantar Y me empiezas a contar tu vida ¿Qué te parece si vamos a un consejo que nos acerca un amigo en común? Que vos sos paciente también Sí, sí Del doctor Acosta Porque si estás con problemas de nariz, garganta y oído Voy a recomendarte siempre al mejor El doctor Julio César Acosta Con su centro médico privado Acosta Nariz, garganta y oídos Ubicado en su nueva dirección Mariano Moreno 47 Pablo Alberdi Teléfono 424-2970 Es el único centro autorizado a operar con láser ¿Viste cómo opera el doctor Acosta? Es una maravilla Le mandamos un beso enorme Yo lo quiero un montón Porque lo llamo a las 5 de la mañana Doctor, me duele la garganta Y el que me dice No me dice a tomar cualquier cosa No, tenés que venir para que vea esa garganta No te puedo medicar por teléfono Claro Y eso lo hace un buen profesional Sí, señor Bueno, Chetín, contame un poco ¿Estás a full esta noche en la presentación de la película? Estamos en los mitos por uno Y a las 23 creo que Sí 12 y 30 en la famosa Peña de los Creadores Ajá Que hace 40 y algo de años que está Que estás cantando vos ahí 40 y pico No, no, que está la Peña Ah, que está la Peña Claro Bueno, Checho, me encanta Toda una historia, toda una vida en el folclore Una voz lindísima Un tipo que le pone una garra, una fuerza a cada canción La verdad Me encanta, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás metido en el folclore? Por lo menos 40 40, ¿no? Sí Qué lindo Y anécdotas miles, me imagino, para contar Miles, no, no, meses para contar No, sí, claro De los personajes con los que has trabajado Con todos los grandes ¿Por qué no vino el resto del grupo? Porque, bueno, ellos son vivos, ellos trabajan Ah, y vos no Está bien, Checho Sí, faltó el Betito, Nodillo Y Toño Mamonde Sí Y después tengo un bajista, que es el Chico Verón Y Checho, ¿y al lado de quién has estado cantando? De todos los grandes Todos los grandes, ¿no? Sí, gracias a Dios Festival de Jesucristo María Bueno, todos los festivales, Cosquín Sí 34 años en un festival de Jesucristo María Qué lindo, qué lindo, ¿no? Un mundo que has visto pasar distintas generaciones A todos La primera vez que vine, viene con un conjunto Los Romanceros Riojano Sí En el año 67 Claro, vos sos Riojano Claro Sí Y de ahí en más no paraste Bueno, Checho, vas a estar esta noche entonces La Gran Peña en Villa Carlos Paz Recuerden, tenemos una cena para dos personas Para que disfruten de la peña, del show, de la música El baile, el mono, el guisamón también va a estar También está, sí, también está el mono Así que no se lo pierdan Y qué temas vamos a escuchar ¿Podemos un adelanto de esta noche? Sí, cómo no ¿Cuál? El himno nacional de la Rioja ¡Ah, qué hermosa! Adelante, Checho, te escuchamos La coplita que yo canto Tan solo yo sé cantar Me la enseñaron los cerros, valles y cardonal Y andando una tarde distante Se me hizo apego esta guitarra Que ya no puedo dejar de tocar Por eso en el nombre de la copla Yo le digo Que este corazón Y esta garganta que tengo Pone todo el sentimiento Para cantarle la chaya La caja ya está temblada Todo no viene tirado Es que se viene la chaya Y los canajones muy hay Los changos y las chinitas Las calles han adornado Con ramillentes de barcas Con el muñeco la vea La pancota saca caballo Descorre por la ciudad Enconando vidalitas Y con la palca de la mar Coronación de los barrios Salen todos a jugar Agua santa va a beberla Pero sobra pa' chayar Sí, señor Así en la chaya riojana Como ella no hay guay Es que quieras conocerla Que vaya a faltar la mar Ayer a los que en tierra Y su modo de chayar Y responsable disfrutando Esta copra popular Vamos a la plaza Ay, vivanita Y que hay muchos que ven Que se cae su nombre Ay, vivanita Y con una mujer Con una mujer Ay, vivanita Por el carnaval Por el carnaval Ay, vivanita Y que se va a acabar Que se va a acabar Ay, vivanita Y ahora no acabar Hecho, hecho, hecho Qué fuerza, Benínico Qué fuerza tiene esa garganta Por favor El doctora, ¿viste? Las gargantas que saca, ¿no? ¿Te quedás un ratito más? ¿Podemos otro tema? Ahí puedo ¿Podemos otro tema? Estamos muy jugadas con tiempo Pero me encantaría seguir escuchándolo Ahora seguimos con Nico Y ya volvemos Bueno, dale, vamos en un ratito